Bloque 10, Microsoft Teams, Zoom y otras plataformas virtuales fueron el salón de clases para miles de estudiantes de la Universidad del Magdalena durante la pandemia. Muchos de ellos nunca habían estado en el campus y con ocasión del retorno total, reconocieron los rostros de compañeros y docentes que habían permanecido detrás de las pantallas por varios semestres. Estoy muy feliz de volver a esta universidad, así que espero que podamos seguir compartiendo más con mis compañeros, con los profesores. Siempre fue muy difícil estar solos detrás de una pantalla aprendiendo y saber que te los vas a encontrar mucho más seguido por esta modalidad presencial. Siempre es muy satisfactorio, siempre es muy emocionante. Reencontrarme con mis compañeros, venir a la universidad, conocerla, pues me da mucha alegría y mucha felicidad y entusiasmo por todo lo que se viene. Una gana inmensa de estar nuevamente en la universidad, pues sentí una satisfacción inmensa porque pues sabemos lo prestigiosa que es. Por fin voy a tener mi primera clase presencial. Varios jóvenes llegaron a Santa Marta desde municipios remotos para recibir su primera clase presencial, recorrieron las instalaciones y mostraron a sus familiares y amigos la alma mater donde se convertirán en profesionales. Estoy feliz porque Uni Magdalena retorna. Vengo de San Sebastián de Buenavista y bueno estuve recorriendo toda la universidad en todos los salones. Es un placer estar en esta universidad hermosa y grande. Bueno la verdad estoy muy emocionada de estar aquí en la universidad. Vengo de La Guajira, de un pueblo que se llama Barrancas. Tenía la necesidad de dar las clases de manera presencial porque creo que es algo fundamental en cualquier ámbito de cualquier carrera. Yo me quiero convertir en una administradora de empresas, tener mis propias empresas y sé que en esta universidad puedo adquirir las capacidades porque es una de las mejores. Aún más incluyente e innovadora.